Bueno amigos, nuevamente aquí el Cajón Retro en una nueva convención, ahora en la ciudad de Sarasota, Florida, estamos en Florida Toy Show and Expo. Una convención que a mí me tenía bien, bien emocionado, porque según entiendo está enfocada en videojuegos y juguetes absolutamente retro. Inicialmente, vamos a chequear este stand de acá, el dato que me dio el dueño de este stand es que todos estos posters que ahora les vamos a hacer un close-up para que se vean, son posters originales de cuando salieron las películas, estos posters estaban realmente de ediciones que salieron para la promoción de las películas en el cine. Entonces, el poster original de Robocop, de Conan, de Jurassic Park, de uno de mis grandes amores, Volver al Futuro, E.T., bueno y mucho más, acá también veo Casas Fantasmas, Indiana Jones, Tron, increíble. Estamos hablando de los originales de los años 80 y esto es recién el comienzo, vamos a ver qué más hay. Bueno amigos, estamos acá con José, veo que su puesto tiene un montón de figuras súper, súper atractivas, ya vi He-Man, Thundercats, vi un Messenger por allá de fondo. Vamos a dejar que José nos cuente inicialmente sobre su negocio, dónde está, cuánto hace que está metido en esto de los juguetes. Bueno, otra vez mi nombre es José, yo y mi papá somos parte de nuestro negocio, llamamos la Florida Toy Store, llamamos a este juego por aproximadamente 5 años. Una figura más exótica que la puedo presentar, si puede acercarse aquí, tenemos a esta figura de Prince Adam, que nos llegó reciente, es nueva, de Iron Studios. Hermosa, hermosísima, sí. También tenemos, te voy a traer como la Weird Barbie, de la película de Barbie, que fue una exclusiva que salió no hace mucho tiempo. Hablame de ese Messenger que veo ahí al ladito. Es el Messenger, es brutalmente popular a base de la gente hispana, de comida hispana, es sumamente popular. Yo que sé puertorriqueño lo he experimentado, ese Messenger es limitado, los pechos y los ojos le prenden, y nosotros lo vendemos a 75. 75 dólares. Y finalmente, también que nos llegó, es esta figura de Voltron. Un Voltron increíble. Un Voltron, también nueva, brilla en la oscuridad, como lo mencioné en la caja. Ay, ay, ay. Estamos con palabras mayores acá. Acabamos de abrir, la gente nos pregunta ya por ella. Ay, 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 ay. Bueno amigos, seguimos, seguimos con más y más sorpresas. Acá veo muchos juguetes sueltos, acá en Estados Unidos se les llama Luz, que son los que por ahí le faltan las armas, le falta algo de la ropa. No tienen que estar rotos, ¿no? Simplemente le faltan accesorios. Así que vamos a mirar un poquito de lo que hay y les muestro unos precios. Algo que siempre para mí es punto de atención, son tortugas ninjas. Mirá qué es esto. Y por supuesto acá estamos hablando de todas figuras originales, ¿no? No le veo el precio. Ok, precio 5 dólares. Esta tortuga la verdad es que me está fallando porque no sé de qué año es. A ver si lo puedo decir porque 91. Ok, es retro. No la conozco esta tortuga, no la había visto nunca. Esta es otra que tampoco había visto nunca. ¿Qué más hay? Muchísimas tortugas ninjas. Vamos a pasarnos a Vintage He-Man. Ustedes saben, para mí Vintage He-Man es siempre una obligación frenar. Vamos a agarrar algunos que tengan precio. Bueno, acá tenemos un He-Man Battle Armor. 50 dólares. Viene con su hacha, viene con su espada. Vamos a confirmar, es original de Mattel del año 1983. ¡Qué locura! ¡Qué locura este He-Man Battle Armor tan hermoso! ¡Visto! Yo tengo a Visto en casa, pero lo tengo sin arma. Acá lo tienen, 30 dólares. Un Visto con su arma. ¡Lich! ¡Lich! El Zopapas, para algunos. Lo bueno es que trae su arco, 25 dólares. Acá hay un Manat Arms. Tienen las piernas un poquito flojas. Está 20 dólares el Manat Arms. ¿Qué más tenemos? A ver, hay una Princes Tila, 15 dólares. Tiene su armadura, muy bonita. Grislor, 35 dólares también con su arco. Estas son las cosas, las particularidades que tiene el universo He-Man. Para los que no conozcan tanto, fíjense las armas. Las armas son las mismas. Lo único que cambia es el color. Y así es con muchísimas de las figuras. Lo mismo con las armaduras. Muchos personajes tienen las mismas armaduras, solo que con un color distinto. Acá ya tenemos lo que fueron las últimas versiones de He-Man. Cuando hicieron un He-Man un tanto no tan masculino, vamos a decir. Beastman. Hay varias versiones de los colores de escudo y la pechera y las sombreras de Beastman. En este caso es como más amarillito. El que tengo yo creo que es bien naranja. Acá hay una Princes of Power. Yo tengo muchas, muchas figuras de Princes of Power, pero ninguna tiene las armas. Y ella tiene su arma y tiene su escudo. Bueno, jueguitos, jueguitos. Vamos a ver qué jueguitos hay acá. Espero que me voy a poner un poquito de costado. Ahí está mejor. Empezamos con Sega Genesis. Veo, y acá tenemos Kid Chameleon, un juegazo. No sé si lo conocen, un juegazo. Todos están en cajita con sus manuales. Este está a 30 dólares. Este, sinceramente, no lo conozco. Pero mira, está a 10 dólares. Y está con sus manuales. Se va a ir para la colección. Pero nunca lo juega, así que va a estar bueno para probar algo nuevo. Los deportes que no son mucho para mí. Hay de fútbol, hay alguno ahí de golf. A ver qué es esto. Y el F22, se lo conozco. Juegazo también. Tiene su manual. Tiene el cartucho. Esto es lo que aprendimos en una de las convenciones pasadas. Esta forma de cartuchos para Sega Genesis. Eran empresas que no quisieron pagarle la licencia a Sega. Para poder usar los modelos de cartuchos. Así que hicieron, dijeron, vamos a sacar juegos con nuestro propio modelo. Y nos ahorramos la plata de la licencia a Sega. Lo tienen 14. Vamos a ver si nos deja los dos por 10 cada uno. No me parece que esté mal la oferta. Juego de Pac-Man. 12 dólares también para Sega Genesis. Interesante. Y acá hay sección. Sección Super Nintendo. Esto nunca falla. Vamos a agarrar. Primero que agarramos juegazo. Punch Out. 15 dólares. Bueno, tiene 15 dólares la cosita. Pero 30 dólares el cartucho. Otro que nunca falla es el Super Mario 3. 30 dólares. Lo bueno es que, mirá. A ver, no están en caja, ¿no? Pero viene con... Si se puede ver ahí. Viene con su manual. Bastante, bastante curioso. Ah, podemos comparar. 30 dólares el Super Mario con manual. Y 20 dólares, digamos así, sueltito. ¿Qué otros juegos hay? Tenemos Double Dragon. Double Dragon está 22 dólares. A ver si veo algún otro gran, gran... Oh, este título. Metroid. Bueno, amigos, estamos con Josh. Paso caminando por acá y me encuentro con una cosa absolutamente exclusiva. Empiezo a ver fotos con autógrafos. Y digo, che, ey, vamos a parar a ver si esto es real. Así que estuve conversando un poquito con él, pero quiero que nos cuente. Bueno, yo especializo en autógrafos, pretty much. Autógrafos y collectibles. Most de esto es mi personal collection. Esto es todo de mi wall. Tengo la mano de la puerta, tomé la mano, tomé la mano, tomé la mano en plastica. Y estamos poniendo la mano para todos, espero, comprar y disfrutas. Voy a ir a los comicos, me gustan los auctions. Me gusta ir a los cons y ver los personajes y los personajes. Y, sí, eso es. Y tú lo haces con tu familia o solo de ti mismo. Oh, mi hija me encanta ir a los cons conmigo. Ella es una gran Estranger Things colector. Ella tiene un wall de Estranger Things autógrafos. Ella ha conocido algunos de ellos. Eso es algo que me gusta, ¿no? Porque para todos nosotros, los collectors, es bueno y agradable a compartir con nuestras familias. No, 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 no. Lo compartir con nuestras familias. Y, let me show you guys a masterpiece that I just see here on top of the pile. Goonies with every single autograph. An amazing, amazing piece for every collector. And it's certified as well. Yes. So, Josh, tell us, what's the most expensive piece you have here today? One of the most expensive pieces I have today is this. This is a vintage picture. Oh, okay. This is triple signed. This is signed by Denzel Washington, Dakota Fanning, and Christopher Walken. So, I have it for about $1,200. $1,200. Amazing, amazing, amazing piece. And what would you consider the most rare piece, if not this one? Another rare piece I have, I really like this. A real buck knife signed by the killers who scream. Signed by Matthew Lillard. Oh, my God. And eat all of it. Bueno, muchachos, por si esa parte no se entendió, ese es el cuchillo, uno de los cuchillos reales. Y autografiado por quien lo usó en la película Scream, película conocida por todos nosotros. Así que tiene una pieza ahí encima firmada por el carácter original. Bueno, seguimos. Otro stand, más particularidades, más cosas lindas para mostrar. En este caso me encuentro con esta, no sé si es, una caja que tiene un Skeletor con un Demorgon de, Demogorgon, perdón, de Stranger Things. Entonces acá tenemos, pero aparte le hicieron el molde, el cuerpo del Demogorgon, es realmente usando el mismo molde de las figuras de He-Man. Es una locura, mirá, acá tenés el Demogorgon y acá lo tenés a Skeletor. Es una pieza bastante curiosa, ¿no? Así que ahí lo tenemos. No tiene el precio y por supuesto esto es algo nuevito, ¿no? Vamos a dejarlo por acá, despacito, y a ver qué más tienen. Algo muy, muy popular acá en los Estados Unidos son figuras de lucha libre, ¿no? Acá habrán escuchado la WWE, WWF. Todas estas figuras que son de luchadores. Hay un mercado muy grande acá en los Estados Unidos. Para estas figuras, y bueno, acá, fieles a la tendencia americana, acá tenemos algunos juguetes. Vamos a agarrar este Terminator, a ver con qué nos encontramos ahí. ¿Está pegado esto o no? No. ¡Guau! Mirá qué bueno que está. Mirá qué lindo que está esto. Para los que no conocen, NECA es una marca que busca hacer, o que se centra en hacer figuras bastante realistas, ¿no? Vamos a mostrar este de NECA. Vamos a mostrar este otro. ¡Guau! Buenísimo. Muy lindo. Y acá hay otro de Terminator, que también lo vamos a mirar. Terminator, simplemente con otra ropa, pero bueno, creo que el anterior no tenía la cara ya descubierta. Buenísimo. Buenísimo los juguetes de NECA. ¿Seguimos? Bueno, mis amigos, entonces acá estoy con una figura muy particular. Él es quien habilita todo esto. Es uno de los más grandes organizadores de eventos aquí en el estado de Florida. Su nombre es Jeff. Y le voy a preguntar para que nos cuente un poco, ¿no? Sobre cómo es el mundo de la organización de eventos, algunas experiencias que pueda compartir con nosotros. So, Jeff, my friend, thank you so much for being part of the video. ¿Sí? Para mí, fue un maravilloso show. Sí. Es un maravilloso experiencia. No, no, no toy shows at the time when I started this. So, anyway, I decided to do a toy show. ¿Qué piensas de NECA? ¿Qué piensas de NECA? ¿Qué piensas de NECA? Oh, man, I love it. Yeah. I love it. Yeah, everything is awesome here. Yeah. And it's, I mean, I was starting this video saying, man, I love this place because I'm specifically looking for video games and toys. Right. And this is just both. Right. Amazing, right? And you don't get a lot of fluff. I try to pick people that I think fit the show and I think that they can bring something to the show versus just kind of, you know, having a big group of them there. And then hoping they make some money because these guys, if they don't make money, they're not going to re-come back. So, I try to, artist-wise, I try to pick people that I think can bring something to the show. One other show to highlight is our Fort Lauderdale show. Last year, we had maybe 1,000 people on a good show, you know, on a one-day show. That would be kind of the higher-end one-day show. We were down at Fort Lauderdale and we had, like, double that. Oh, wow. So, it was like, I mean, it had a line for four hours. Wow. Me and my wife were. Amazing. We were checking people in at the door for four hours. Just couldn't even move. Amazing. So, that's Fort Lauderdale. We're coming back and we're going to be doing a two-day show in July and it's at the Broward Convention. It's happening now in July, in two months? Yeah, so it's down in Fort Lauderdale. Beautiful venue. And then we brought out a project that we have that we got last fall. We're going to end up making it into the movie thing. We got all the stuff to just work on it, but just not ready yet. So, we bring out stuff like that, you know, if you had the Knight Rider car, which we're actually working on getting our own Knight Rider car. Yeah, and then the DeLorean. One thing to talk about, though, real quick is in July in Tampa, you'll be coming back. That's Tampa Toy Con. Okay. And at that show, I bring out dioramas of toys. So, we're going to have a whole He-Man diorama thing. We'll get Star Wars stuff set up with ships and figures and everything. It's going to be July 13th and 14th, right after the holiday. All right, my friend. Thank you so much for being in the interview. Thank you for coming. Well, then, we're going to go ahead and move on to this super, super convention. And I'm in my friend, Armando. I'm in my friend, Armando. He has a stand carter of toys and video games. But I'm going to leave him to tell you what he's selling, 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 what he's selling. What he's selling. So, Armando, tell us a little bit. Pues, ya llevo aproximadamente tres años vendiendo videojuegos, coleccionables. Me enfoco un poquito más en los videojuegos que en los juguetes. Pero siempre que tengo la oportunidad de comprar colecciones de juguetes para poder brindarlos al público, pues también lo hago. Pero me gusta más el tema de los videojuegos. Se mueven muchísimo más rápido. Es una comisión. Haces una ganancia más pequeña en los videojuegos. Pero el movimiento del efectivo es más rápido en los videojuegos que en los juguetes o en las figuras coleccionables. Mi artículo más caro es el Final Fantasy Pixel Remastered Collector's Edition. Este es mi artículo más caro en el día de hoy. Online se vende por 800 dólares. Inicialmente esta pieza sale, pero Square Fenix no le pidió licencia a los estudios viejos de los juegos de Game Boy, a los juegos de DS. Y los juegos de DS lo demandaron. Y tres, cuatro semanas después de salir al mercado, no sé bien el tiempo exacto, pues tuvieron que quitar, retirar el juego del mercado. Lo que hizo que muy poca gente gastaran 199 dólares en esto porque la mayoría de la gente espera que lo rebajen. Sin embargo, después del primer mes no existía el juego, que entonces hizo que se cuatriplicara su valor hasta un precio de mercado de ahora mismo de 800 dólares. Y esto es lo que tengo aquí en la convención más caro. Lo segundo más caro que tengo es el Silent Hill 3 de PlayStation 2, que es un juego de 200 y tantos dólares. Viene con el CD de audio y yo todavía lo tengo un poquitito por debajo del precio de mercado, como 10, 20 dólares. ¿Y hay chance de negociar al precio original un poquito de 17 dólares? Si volvemos a 2002, sí podemos negociarlo. Pero está bueno ver la etiqueta con el precio original, ¿no? Yo la dejo, yo la dejo siempre para que la gente vea. Hay gente que le gusta coleccionar los juegos con la etiqueta, inclusive los juegos con las antiguas etiquetas de Blockbuster. Hay coleccionistas que le encantan. Yo tengo mucho. Que ellos te piden que no se la quite. Sí, yo tengo mucho. Bueno, mi amigo se va a llevar dos Thundercat figures. Para la colección. De los noventas, en muy buena condición. Y le agradezco que haya venido con nosotros, que haga la compra y que nos pongan el video. Bueno, amigos, entonces seguimos avanzando en esta súper, súper convención y me encuentro con otra cara conocida. Yo tuve la oportunidad de comprar unos artículos de él. Así que bueno, aquí estamos nuevamente. Mi amigo, ¿quieres compartir tu nombre con el video game? Mi nombre es Seth Horton. Yo he estado haciendo esto durante siete años. Sí. Y, sí, yo solo vengo. Yo hago el artefacto y vengo los juegos full-time. Y tú vienes todos los juegos, no los videojuegos. A veces, pero me enfoco en los juegos. Es porque yo tengo un amor para los juegos desde los 80, Mote 2, y todo eso. All right, entonces, ¿cuál es el más expensive item que tienes en el show? So, el más expensive item que tienes es probablemente este Corvus Glaive, un third-party hot toy, que es $3.50. ¿Y lo que te dice es el más común o raro? Es esta cara, aquí. Oh, eso es un común. No hay esto. He did a previous toy show. Okay. And there were paranormal investigators there. For real. Real ones. So, he sent this over to his colleague that does haunted items. He said, it's not haunted, but it's the creepiest thing he's seen in 20 years. And I agree. Yeah, the most creepiest thing. I agree with that, man. So, now he's just kind of like a good luck charm. Oh, my God. And I bring him with me, you know, it's a fun talking point, you know, stuff like that. Yeah, that's a nice piece. This is probably the best one. Well, this convention no para, no para. Puestito que voy, puestito que me vuelvo loco. Acá vamos a arrancar con unas cositas de X-Men, mirá. Muñeco de X-Men, cerradito. Ahí tenés. Esto es del año 1993. Es una versión ninja de guepardo. Bien interesante. Y acá, fíjate, acá hay otra más. Pero ahora, este es con ropa de color blanco, también año 93. Ahí tenés otra figura. Y, Benny, mirá. Esto, porque esto fue lo que me llamó la atención cuando pasé caminando. Esta pista de autos. Mirá que esta pista de autos. ¿Qué año es esta pista? 1964. Hay un video sobre mi caminata. Oh, te sigo. Esto es del año 1964. Estos son los autos que se usan en esta pista de carreras. Ey, estamos hablando de algo de 1964. Déjame que agarrar otro más. Yo te quiero mostrar. Mirá. Mirá qué es esto. ¿Qué te parece? Por 150 dólares tenés, aunque no seas fanático de los autos, tenés una pieza del año 1964. Bueno, y seguimos. Avanzamos con más acá. Muchos juegos veo de Play 2, de Xbox 360 y de Xbox original. Voy a agarrar. Voy a poner esto por acá. Voy a agarrar así un par de acá de la pila como para ver qué es lo que hay. Así les muestro. Need for Speed Underground. 10 dólares. De Play 2. Debo decir, este es uno de los juegos preferidos de mi esposa, de mi compañera de aventuras. Final Fantasy X. Juegazo para conocedores. Lo mejor, lo mejor de la saga. El GTA Vice City. Siempre fue mi preferido de los GTA. Juegazo, también Play 2. 20 dólares este. Estoy curioso de ver si tienen los manuales adentro. Oh, ok, ok. Vale 20 dólares, pero te lo llevas con su cajita, te lo llevas con su manual. Kingdom Hearts. Muy bueno. 25 dólares. Y por lo que veo por el precio, también tiene su manualcito. Vamos a chequear. Sí, efectivamente. Bueno, el vendedor vende las cosas bastante completas. No, el juego, cajita, te lo llevas con el manual. Y algo curioso que no veo siempre en las convenciones, y que sí estoy viendo acá, son cassettes de música. Pero para eso vamos a ir al piso de abajo, así. Ahora que estamos en el piso de abajo, vamos a ver un poquito de cassettes, a ver qué hay. No sé los precios. Ok, este dice Warner Bros, así que vamos a agarrarlo primero. Ok, es un cassette de Rod Stewart con su tapita. Vamos a sacarlo para las nuevas generaciones que no sepan lo que son los cassettes. Chicos, con esto, antes nosotros escuchábamos música. Esto era lo que para ustedes hoy es el MP3. ¿Quién me hablan de Apple Music, de Amazon Music? No, no. Cassette y Walkman. Y bueno amigos, qué buena convención. Encontramos juguetes, encontramos videojuegos, encontramos caras conocidas. Y ya de salida y de camino para casa, mirá, mirá lo que nos encontramos. Estilo Capitán América, díganme qué les parece. Estas son cosas acá en los Estados Unidos. No voy a decir que es una cosa de todos los días, pero es algo bastante normal encontrarse con este tipo de trabajos hechos por fanáticos. Así que les dejo unas tomas de este coche junto con unos videos extras de lo que fue esta hermosa convención. Y ya saben amigos, si este video les gustó, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle like, tienen que suscribirse. Así me ayudan. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!